Desde el fondo de mi corazón Tan lejos he caminado por ti negro bandidoso Preguntando por tu nombre No me niegues tu cariño Yo te quiero con el alma Porque tus gratitudes has herida mi corazón De día a de noche sufro por ti negro bandidoso Solamente por quererte De día a de noche sufro por ti negro bandidoso Solamente por quererte No me niegues tu cariño Yo te quiero con el alma Porque tus ingratitudes hace daño mi corazón No me niegues tu cariño Ay ingrato paisalito Si te alejas de mi lato Que serás de mi pobre alma Así con sentimiento Te canta Huerpanita Te acobomba Como podré olvidar Esa tumba de traición Sé que no sabes querer Ni menos compadecer Ni en las cantinas Ni en las cantinas No me niegues tu cariño 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 Gracias por ver el video